¿Te imaginas a Camilo Zapata obligado a componer canciones para un partido político? ¿O a los compositores de la misa campesina presos? La grandeza de la música es que la inspiración y los artistas deben ser libres, pero en Nicaragua esto no aplica. Figuras como los hermanos Mejía Godoy, el dúo Guardabarranco y los de Paracagüina denunciaron al régimen somocista al gestar canciones revolucionarias que todos y todas conocemos. Canciones que se robó el régimen sandinista que desgobierna Nicaragua. Muchas de estas obras hoy son utilizadas en actos oficialistas sin la autorización de sus autores. Ah, y no olvidemos a Yandy Rodríguez, Sechi Aubau y Katia Cardenal, forzados al exilio, ni a los cuatro músicos encerrados en el chipote después de brindar un concierto en conmemoración a las víctimas mortales de abril del 2018. No se puede encerrar el talento ni adoctrinar el verdadero arte. Pagar millones a cantantes obedientes no es promover la cultura. Componer canciones que exigen justicia y democracia no es un delito. Expresarnos por medio del arte es un derecho humano.